Déjame que descubra tu cuerpo Deja que te haga sentir, no digas nada Como nunca he podido, como jamás lo hice Ayúdame tan solo a hacerlo, a expresar lo que siento Que no haya más frontera, que tus límites de amor Tu más ardiente deseo, y tu locura mayor Ayúdame, amarte de sol a sol Que no haya más frontera, que mis ganas de pecar Derretirme en tu piel de amor, una más y otra vez Hacerte decir mi nombre, y pedir que demás Déjame que descubra tu cuerpo Déjame que te haga sentir, no digas nada Como nunca he podido, como jamás lo hice Ayúdame tan solo a hacerlo, a expresar lo que siento Que no haya más frontera, que tus límites de amor Tu más ardiente deseo, y tu locura mayor Ayúdame, amarte de sol a sol Que no haya más frontera, que mis ganas de pecar Derretirme en tu piel de amor, una más y otra vez Hacerte decir mi nombre, y pedir que demás Antes me decía mi moreno, ahora me dice Hola negro, ¿qué te va a pasar? Hola negro, ¿qué te va a pasar? Hacerte decir mi nombre, y pedir que demás Pedir que demás Hacerte decir mi nombre, y 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 pedir que demás